Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy voy a reseñar una película un tanto jodida, es jodida esta película. Es Gumo del año 1997. 97 creo que era esta película, o antes o después, no me acuerdo bien. El chiste es que esta película la puedo resumir en una sola palabra, decadencia. Gumo es un retrato de la decadencia de la civilización occidental. Yo sé que no es desde ahorita que tal vez escuchen ustedes esa palabra, occidente esté en decadencia, occidente ya ha vuelto insoportable. Creo que esta es la película que mejor les va a retratar a ustedes lo decadente que está el mundo occidental. Más que todo porque recuerden que el mundo occidental está liderado por Estados Unidos, o sea, el anglomundo occidental. Esta película para mí es el mejor ejemplo de esa decadencia, creo que es una de las cúspides. Vamos a ver todo este Estados Unidos, este es el Estados Unidos auténtico, donde hay gran marginalidad, también hay pobreza. No quiere decir que todo sea igual en Estados Unidos, pero este es el mejor ejemplo de lo que está pasando en la América profunda. Aquí vamos a ver niños matando animales a mansalva en la calle. Vemos una profunda pedofilia, vemos de todo. Muchos de los actores, por no decir la gran mayoría, son gente real. Nadie de aquí se ha dedicado a la actuación, entiéndase. Es gente que genuinamente viene de la América profunda, de Estados Unidos. Drogas, meterse pegamento, o sea, los niños buscando ya drogas desde temprana edad. Vemos una gran decadencia moral e inmoral. La gente no lo ve como decadencia, de hecho yo no culpo a nadie a los que salen en esta película. Se muestran tal cual son porque así los tiene este sistema. Así de sencillo, no hay que... me hace difícil señalarlos. Claro, vas a ver una serie de mierdas muy crueles y bizarras que tú puedes decir, no sé, no me puedo compadecer de esta gente. Es que no te puedes ni compadecer, pero ni tampoco culparlos. De hecho, la película no hace ninguna de las dos cosas, así que te quede claro. Pero sí me queda muy claro, porque la película muestra, de lo que está pasando en Estados Unidos. Y esto fue en el 97-98, hermano. Mira dónde estamos, estamos en el 2022 y la cosa se le ha empeorado. O sea, en esta película te dicen, no, pues estos niños van a drogarse allá en una esquina escondido donde nadie los vea. Hoy tú puedes caminar en Filadelfia y ver cientos de personas drogadas en la calle, ¿sí? Que puede ser tu tía, tu vecino, puede ser el que está drogando ahí. O sea, la decadencia está a niveles estratosféricos, es insoportable, ¿me entiendes? Y bueno, bueno, nada de esto bajó, no es que... Oh, sí, eso solo es un viejo vestigio de hace veintipico de años y no volverá. No, hermano, sigue y empeorando, ¿sí? Gumo es un recordatorio de hacia dónde vamos, hacia dónde van todas estas repúblicas, ¿sí? ¿A dónde vamos a terminar? O sea, el futuro de Occidente está hecho mierda y se acabó. Es una pesadilla, ¿sí? El mundo moderno está siendo castigado. No, no, no es que el mundo moderno está siendo castigado. El mundo moderno es el castigo, como diría Nicolás Gómez Dávila. El mundo moderno es el castigo y este es el resultado. Incluso el niño al final termina un pantallazo donde te muestra un gato con sus entrañas. Y esa es prácticamente la civilización occidental, muerta. Es un cadáver. No le quita las moscas, amigo, es un cadáver. Sí, es un cadáver, ya está muerto. Quitándole las moscas a los cadáveres, usted no lo va a hacer mejorar. Ya está muerto. Y esa es la civilización actual. Este tipo de películas se me hacen bastante atrevidas. No en el sentido de lo que muestra, sino en el sentido de cómo lo está la narrativa, el cómo lo expone. Esta película no juzga a nadie. Esta película muestra las cosas. Hay un montón de películas que juegan a ser atrevidas. Uy, mira cómo te muestro un desnudo. Mira, salió un genital. No, 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 no. Estas películas se me hacen mucho más valiente porque te está contando ya directamente a esto es lo que somos y ahí es donde vamos. ¿Sí? Eso no existe. Esta película es la realidad. Esto es lo que se vive todos los días en Estados Unidos y es hacia donde van todos los países del mundo. Si no, se revierte la situación, ¿verdad? Pero como dijo, Occidente es el cadáver que ya tiene el olorcito a putrefacción y esta película es la demostración de ello. No juzgues mi crítica, no me juzgues lo que opino en esta reseña. Solo ve a ver la película y te quitas la duda de lo que estoy diciendo. Y puedes sacar mil analogías más de lo que está pasando en esa película. Porque sí es difícil de ver. Sí, es muy, muy difícil de ver lo que está pasando en esa película. ¿Por qué? Porque es ficción, no. Porque es real. Porque todo lo que está pasando ahí es real. Todo eso está pasando a diario todos los días. Eso es lo duro de Vergumo. Debo decir que la disfruté en su insana y extraña forma de ser. Sin quitarme la idea de qué es lo que estoy viendo es real. Por más que me diga la gente, no es que es un recurso artístico del director o que lo grabó de esta forma. No, hermano, esto pasa todos los días en Estados Unidos, en Estados Unidos Profunda. Lo he leído, lo he visto. Entrevistas y todo. Y hasta los actores contratados, el 95%, todas son personas de esa zona. No es que el director se acaba de inventar una historia. Eso es lo cotidiano. Y de hecho, así es la narrativa de la película. Es lo cotidiano de esta gente. Brillante. Debo decir que es brillante. Gente, esa es mi opinión. Reseña crítica de Gummo. Es una película que hay gente que la evalúa como que... Ay, es que es una película que busca ser provocadora. No, no, no. Vaya, asusté a la mierda. Esto no es el provocador. No, 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 hermano. Recogí una cámara. Andate a las zonas pobres de tu país. Que son muchas. Más en América Latina. Y decime si grabar y mostrar eso debe ser provocador. No, hermano. Eso es una realidad. De todos los putos días. ¿Sí? Lo que hizo el tipo fue mostrarlo. Solo la película creo que tiene un cierto grado de valentía por no ocultar esto. Así de que gente, esto es lo que opino. Y lo dejo hasta aquí. Y pasen... Buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!